Graciela, ¿cómo estás? Buen día. Natalia Latini te saluda. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día. Buen día a todos. Bueno, gracias por estos minutos aquí para Tiempo de Radio. Contanos un poquito, porque sabemos que ya desde la semana pasada veníamos dándole a los oyentes los teléfonos personales de ustedes que brindaron justamente para ayudar a la preinscripción, ¿no? Para que aquellos que no tienen acceso a Internet, que no tienen un teléfono con Internet, puedan hacerlo de todos modos si es que les corresponde esta ayuda de emergencia. Contanos cómo fue el desarrollo, por lo menos en estos días. Bueno, mira, te cuento que nuestros teléfonos han estado a full, muchísimas consultas, sobre todo los dos primeros días, no paraba de sonar. Creo que pudimos acercar el asesoramiento a la mayoría de las personas. La mayoría se pudo inscribir porque el trámite es muy sencillo, la verdad, son muy poquitos los datos que piden. Lo único que hay que tener cuidado es de que coincida el día con el número final del DNI. Sí. Hoy se está inscribiendo la gente que tiene 6 y 7, y mañana ya termina 8 y 9. Bien. Algunas personas quedaron porque se demoraron, en fin, quedaron sin poder inscribirse. Estamos esperando que se habilite una nueva ronda para quienes quedaron afuera a partir del miércoles. Bien, después que se termine con toda esta primera ronda, quizás que se agregue otra. ¿Sabés qué te quería preguntar, Graciela? Hubo gente que en el fin de semana, por la terminación de su DNI, le correspondía anotarse el sábado o el domingo, lo hicieron desde su domicilio, nos llegaban mensajes que incluso con la captura de la foto de la pantalla que lograban cargar algunos datos, pero cuando tenían que seguir avanzando, creo que son tres pasos, no es compleja para nada la inscripción, pero cuando tenían que seguir avanzando, o se tildaba o volvía para atrás, que tuvieron algún tipo de inconveniente. Esto probablemente, bueno, le haya pasado a muchas personas. Quizás para ellos será entonces la nueva ronda que vos mencionabas, de aquellos que no se pudieron inscribir. Exacto. Sí, sí, sí. Si alguien quedó sin inscribir. Pero a veces, incluso me pasó a mí, cuando inscribí a algunas personas, parece como que faltan datos, pero en realidad lo único que pide la inscripción de ANSES es el DNI, el CUIL y el nombre completo. Exacto. Y nada más. Uno espera que le pidan más datos para la ubicación. Esto lo consulté específicamente con gente allegada a ANSES y lo que me dijeron es que el ANSES dispone de una base de datos muy amplia que va a permitir contactarse con las personas. Así que eso que aparecía, bueno, ya está, que aparecía la preinscripción ha sido exitosa. Claro. Eso es la última pantalla de la inscripción. Bueno, cuando aparecía eso, ya estaba, ya estaba el trámite. Eso es la confirmación. También, digamos, esto permitió también detectar algunos otros problemas que está teniendo la gente. A ver. Y sobre todo el tema de las tarjetas. Esta situación, esta contingencia que estamos viviendo en el mundo nos ha agarrado algunos, o los ha agarrado algunos, sin la tarjeta. Claro. Sin el plástico. Sí. O porque la perdieron, o porque estaban en tren de renovarla, o porque todavía no le había llegado. En ese caso, lo que nosotros averiguamos es que los bancos están habilitando, tienen unos números de guardia, que son 0800 o 0810, para que la gente se comunique y el banco le haga llegar alguna solución para esa situación. porque, bueno, sabemos que hay gente que depende mucho de eso poquito o mucho que está cobrando. Exacto. Y el no poder acceder es muy complicado. El no poder acceder. Exactamente. Bien. Le contamos a la gente... En estos casos... Sí. Sí, perdón, Graciela. Le contamos a la gente que recién se engancha con el programa. Estamos hablando con Graciela Avilelo, concejal de Bloque de Tos, acerca de esta preinscripción de ANSES, de la ayuda de emergencia. Te quería consultar porque hubo varias personas que necesitaron, de hecho, llamaron aquí en la radio, necesitaron de la preinscripción porque no tenían internet. Nosotros los derivamos a los números de teléfonos de ustedes. ¿Qué cantidad aproximadamente de personas se inscribieron, por lo menos en el caso de ustedes, de los concejales? Bueno, yo te puedo decir que yo atendí 80 llamadas, más o menos. Muchos resolvieron por sí, porque como el trámite se puede hacer a través del teléfono, lo hicieron por sí. Y yo personalmente habría anotado a algunas 12 personas, más o menos. Bien. O sea, es muy grande la inscripción. Lo que tengo el dato es que en Cacharí, una compañera nuestra inscribió a 162. Claro. Sobre la población de Cacharí, ¿no? Así que imagínate, acá ha sido muy extenso. Y teniendo en cuenta la salvedad de que los que reciben la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no necesitan hacer la inscripción nuevamente, ¿no? Ya automáticamente van a recibir el beneficio por estar cobrando la UAH. Perfecto. Ahí nos estaban llegando distintas consultas. Vamos a volver a dar los números de teléfono, porque, como mencionábamos, en el día de hoy, lunes 30, DNI terminó en 6 y 7, y el martes, mañana, DNI terminó en 8 y 9, para completar el formulario, que es sumamente sencillo, Graciela, ¿no? Sí, muy, muy sencillo, sí. Bien. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Tiempo de Radio. Vamos a seguir seguramente en contacto con ustedes, teniendo en cuenta la cantidad de gente que necesita en este momento de la ayuda, que quizás en otro momento no lo necesitó, pero que, además, incluso con la extensión de la cuarentena, de algún modo va a ser necesario, ¿no? Una ayuda ya sea de alimentos o una ayuda monetaria, como en este sentido. Exactamente. Sobre todo está apuntado a quienes no están pudiendo trabajar y que su ingreso depende de su trabajo directamente. Exacto. Graciela Vilelo, gracias por estos minutos aquí en Radio Azul. Gracias. Encantada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La concejal, Graciela Vilelo, charlando con nosotros un ratito, pertenece a bloque de todos. Aquí tengo los teléfonos. De todos aquí en Radio Azul.